El relajo, en cuanto a adorno, no hay de ello, me refiero a ti. Para mí un arbolito. Sí, cabal, porque sí es muy diferente ver ese vampiro. Y comenzando por el cumpleaños de Jesús. Hay que regalar peluches. Los comentarios de este programa son solamente personales. Buenas, bienvenido a su podcast semanal hablando de cositas otra semana más. Vita, Rodolfo y producción, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? Se suele de la regañar. Sí, hola, aquí estamos. Buenas noches. Javier, bajos porque producción nos acaba de regañar porque no agarramos formalidad. Pobrecitas. Once minutos perdidos. Hoy vinieron más temprano para que el programa se grabara más temprano. Ellas pudieran salir más temprano. Bueno, todos pudiéramos estar libres más temprano. Y valió mal. Conectaron las cosas súper rápido, automáticamente. Y todo para empezar más temprano. Y aquí nos ponemos a hablar puras babosadas. Y no hay manera de comenzar. Y ya la pobre producción nos ha dado la señal de arranque como cuatro veces ya. Y no hay manera. Pero lo de la obsolescencia programada no era babosada. Eso sí era. Eso es algo que lo tenemos pendiente. Eso sí lo tenemos que hablarlo. Sí. Ese es un tema que hay que hablar. Sí, porque yo tengo problemas con eso. Pero es que estamos comenzando a grabar un episodio, el episodio número 86. Ajá. Que ya viene un tema. Y ustedes ya se ponen a hablar de un tema que ni hemos programado todavía. Y que sí que va a haber un podcast de eso. Sí, porque ya tenemos agendado como diez capítulos aquí en adelante. Exactamente. Entonces, por favor, paciencia, paciencia. El programa pasado los dejó muy ansiosos a ustedes de hacer las cosas ya. Ajá, es que si no procrastinamos mucho. Si no yo procrastino, tú procrastinas. Todos procrastinamos y ellos procrastináis. Así que sí. Para quienes se perdieron el episodio pasado, porque seguramente se lo perdieron. Algunos. Algunos. El episodio número 85 hablábamos de la procrastinación. Los sí, los no. Si todo es, nada es. Esa palabra parece que tuvieron contenido sexual, pero no. Pero no, no. Aquí hablamos lo que realmente es. Exactamente. Aquí no hablamos sexualidades. En estos programas. Entonces. Voy a decir lo que estaban hablando en los minutos óseos. Voy a revelar lo que estaban diciendo. Sí, que sí, OnlyFans, que no sé qué. Bueno, bueno, bueno. Lo que pasa es que hay que aclararles también que los que no nos siguen en TikTok, que nos sigan en TikTok porque ya nos habilitaron la cosa para hacer en vivos. Entonces el chiste es que ahora vamos a hacer en vivos un día que estemos grabando, así como hoy, pero directamente en vivo. ¿Qué? ¿Todavía no nos sigues en TikTok? Corre a seguirnos. Tenemos contenido divertido, informativo y entretenido para todos los gustos. Link en la descripción. No te lo pierdas. Ya les avisaremos. Me gusta, me gusta. Así que le vamos a decir a nuestro editor junior que nos ponga el TikTok aquí en grandote. Exacto. Que ese hombre sabe lo que hace. Pues sí, saludos David. Por cierto, que ya te extrañamos a ver cuándo nos visitas. Tenemos secos los ojos. Sí. Sí, correcto. En vacaciones pues venía más seguido y se entiende, ¿no? Ahora tiene otras responsabilidades ya de adulto mayor. Sí. No vamos a usar la palabra que usaba Damais porque va a sonar muy mal. Sí, no, no, no. Pero ya tiene otras responsabilidades y le encomiamos a que estudie bastante. La usaba, dice, cada rato la dice. Y trabaja bastante. Pero bueno. Y si entramos en materia, ya, ya. Silencio, por favor. Formalidad. Entremos en materia. Chucky, joder. Duéramos. Estamos en el episodio número 86. Correcto. Pariente del episodio pasado que hablábamos de esta situación buena o mala. ¿Cómo? Es lo mismo pero no lo es. Vaya a ver el episodio. Hablábamos de esta situación de dejar las cosas para después, de evitar el hacer las cosas que tenemos que hacer y poner cualquier pretexto, ponerse a hacer cualquier otra cosa para evitar enfrentarnos a eso que tenemos que hacer. Y pariente de eso es el tema de hoy. Por supuesto. Por supuesto. Pero miren ustedes, ¿y eso se ha venido dando así espontáneamente o alguien está dirigiendo los cifros de los temas? No, es que, miren, pero vamos a caer primero en el tema y ya después lo, ya después te digo de dónde salió la idea. Sí, lo que pasa es que a veces cuando estamos desarrollando un tema se nos vienen ideas que pensamos, no, esto sería para otro tema. Entonces, por eso lo decidimos y lo dejamos para un siguiente tema. A veces, a veces sucede así. A mí este tema en realidad sí se me pasó por la mente porque yo al principio del programa dije que era echar la hueva cuando estábamos hablando de procrastinar. Pero resultó que no. Pero resulta que no, porque al final el procrastinar es aplazarlo, pero al final lo haces, o sea, terminas haciéndolo. Lo tienes que hacer algún día. Y a veces incluso no es nomás aplazar, sino ponerte a hacer otra actividad que también requeriría energía, que también requeriría esfuerzo. Ajá, ajá. Pero el tema de hoy ya es directamente el no hacer absolutamente nada. Entonces, de ahí, de esa lógica de, entonces no es echar solo la hueva. No, yo tengo un problema con eso. Otro que tiene problemas con todo. Ya viste, Maricano, ¿para qué hablaste? Me van a salir aquí dos problemáticos, hombre, por favor. Pues sí. Ajá. No, después, después. Bueno. En el tema. Entonces la cosa es que hablábamos de que mucha gente relaciona la procrastinación con la pereza. Exactamente. Y entonces decidimos que hoy vamos a hablar de la pereza como tal. Pero nos metimos un poco a pensar en sí, en que la pereza es uno de los llamados pecados capitales. Así es. Exacto. Entonces vamos a tocar un poquito por qué los pecados capitales se llaman así, pecados capitales. Sí. Y estamos comenzando una serie que va a incluir los otros seis pecados capitales. Ajá. Nos vamos a tirar todos los demás en siguientes episodios. Eso. Así mismo. Ajá. Los estamos agarrando en desorden porque según la… Ah, llevan un orden. Sí, sí, sí. Ah, madre mía. ¿En cuál caí primero? La gran pucha que hay tanto que me costó ser mi chivo y saber dónde lo dejé. Y lo perdiste. Bueno, bueno, dale, dale. Vamos a decir ahí unos comentarios. Ah, muchas gracias. Gracias. Por favor, adelante. Gracias. Mientras Rodolfo se prepara. Dice, un comentario de Ana Asturias. Dice, buenos días de miércoles 15. Buenísimo el programa. La palabreja no la puedo decir, menos escribir. Vea. Se me lengua la traba, dice. Pero les comento que por poco voto mi café de la risa cuando mencionaron los trastes. Ah, ajá. Para el lavar los trastes. Sí, sí, sí. Y también que pasé cinco años. Después no se guardó nunca. Sí. Y también que pasé cinco años pensando en elaborar tesis y finalmente me decidí por EPS. Ah. Y salí en ocho meses. Ahora voy por el mismo camino retrasando una investigación, pero hoy sí, al toro por los cuernos. Qué bueno cuando se puede optar, ¿verdad? Por hacer. Ajá, cuando tenés esa opción. Tesis o EPS. O práctica, exacto. Pero, digamos, a los doctores les toca las dos cosas. Se los lleva la gran diálogo de todos modos. Pues, pero es que son doctores. Es que esa es la diferencia, que esos son másteres. Ajá. Es lo que hacen. Bueno. Un abrazo a la distancia. Confiando mucho en Dios para que se calme mi dolor de rodilla. Cuídense. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Ana. Saludos. Pero nos alegra mucho contarle aquí al auditorio que con todo el dolor de rodilla andaba en el estadio hace rato viendo campeonizar a los rojazos del municipal. Campeones. Sí, no podía faltar a Nasturias en el estadio viendo el partido. Muy bien. Parece que ganaron, ¿verdad? Ganamos. Y aparte de eso, dice Ana que le regalaron camisola, gorra y entrada. ¡Ah, Jesús! Entrada a tribuna. No, con razón. Es donde están los ricos y famosos en el estadio. Entonces no podía decir que no. Muy bien. No, por supuesto. Con rodillas y rodillas. ¿A dónde sale? Y por eso Rodolfito trae ahí su camisola también de los 70 años del municipal. Muy bien, muy bien. Sus 70 años. Es una edición especial, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, y tal parece que también le va a alegrar esto a Ana. O también le alegró esto a Ana porque ella también es fan del Barça y parece que el Barça también ganó. Ah, ese sí no me gusta. Sí, creo que 3 a 0 contra el Rayo Vallecano en la Liga, ¿qué es esa? La Liga Española. La Liga Española. Ah, mira. Yo, por supuesto, iba por el Rayo Vallecano. Por supuesto. Sí, por supuesto. Pues, muchas gracias por el comentario. Gracias, Ana, por estar siempre con nosotros. Que siga mejor de la rodilla. Que se la haya gozado, por supuesto. Y lo demás son ganancia, dijo. Así que sí, muchísimas gracias. También tenemos un comentario de Inés Zambicens. Oh, qué bueno. A ver, Inés. Hola, Inés. Qué bueno verla por YouTube. Dice, recuerdo de alguien que solía decir, no planifico mi vida con tanta antelación. Y a lo mejor estaban hablando del día siguiente. Sí, pues, sí, sí. Sí, sí. Saludos, Inés. Era bien. Era rico, era. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Muchas gracias, Inés. Qué gusto verla para estos lados. Nos agrada mucho. Así que muchísimas gracias. Si quieres, le damos, Rodolfito. Si quieres, consideramos, Rodolfito nos iba a comentar el tema de los… No, 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 pero ahorita lo hago. Pero ahorita lo hago. Pero ahorita lo hago. Pues, al principio, bueno, hay que empezar por una cosa. Lo de los pecados capitales no es originario de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica lo retomó de los griegos y de los latinoamericanos. Claro. Ya es un concepto que se manejaba con anticipación. O sea, no lo veamos como algo religioso. Dice, decía Santo Tomás de Aquino, que en realidad la designación de pecado no era del todo correcta, sino que en realidad son los vicios capitales. Ah, ok. Bueno, ese es un muy buen punto. Sí, porque los griegos y los latinos no andaban por el rollo del pecado. Pero sí veían que estas actitudes en el ser humano… Te viciaban la vida. Sí, le viciaban la vida. Lo llevaban a corromperse. Entonces, un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, de manera tal que en su deseo un hombre comete muchos pecados. Es decir, por eso son los pecados capitales, porque de estos siete… A raíz de… De estos siete pecados se derivan cometer otro montón. Bueno, así va. No son solo siete pecados, son un montón. Bueno. Pero la denominación de capital se refiere a que son los originarios de otros. Ajá. O sea que… O sea, son la cabeza de otros pecados, digamos. Ajá. De un… O de otros vicios. Sí. Por ejemplo, la gula, ¿verdad? La gula, todos creemos que es el no refrenar el apetito alimenticio. Que es pasarse de comer mucho, eso es la idea primigenia que uno tiene de gula. Pero la gula en realidad da origen a otro sinnúmero de pecados o de malos comportamientos. O de actitudes. Malos comportamientos. Como la glotonería, que es específicamente… Ajá. Es específicamente comer mucho, hartarse como coche. ¿Qué va? Eh… Eh… Luego, en la gula viene también… Eh… Implícita la… El alcoholismo. El… Claro. Ajá. La embriaguez. Entonces, de ese vicio capital que se llama gula… Se derivan. El no poder abstenerse. Ajá. El no tener control de los deseos carnales de la comida. Y ahí vienen un montón. La glotonería, el… Es que fíjate que es bien interesante porque vos decís que son vicios. Ajá. Y oí que es lo que significa conducta que se considera moralmente incorrecta o contraria a las leyes divinas en muchas religiones. Es una transgresión a los principios éticos, a las normas sociales y a los mandamientos de una fe religiosa. En el contexto religioso, el pecado a menudo implica una separación de la voluntad de Dios y puede requerir arrepentimiento y penitencia para ser perdonados. Y los tipos y las gravedades de los pecados varían según la religión. Y pues… Jala. Eso está grueso. Buenísimo. Por eso en este programa no los vamos a tratar como pecados. Aquí pasamos. Son pecados. Los pecados o vicios capitales son aquellos a los que la naturaleza humana está principalmente inclinada. Esos son los que nos… ¿Cómo se dice esa palabra? La concupiscencia. Nos tientan en la concupiscencia y caemos en esos vicios. Esa era la forma de verlo de Santo Tomás de Aquino. Qué buena forma, la verdad. Qué buena forma de explicarte, de decirte, no, es que no es que sea un pecado. Es que es un vicio con el cual vas a pecar. Lo que pasa es que, recuérdense que la iglesia tomó cosas que existían de antes, tanto tradiciones como días festivos y, en este caso, conceptos, los tomó y solo les cambió nombre. Es como cuando uno estaba en el colegio que hacía un trabajo de investigación. Bueno, yo lo hacía. Yo le copiaba el trabajo de investigación a otra persona y solo le cambiaba tres, cuatro… Claro. Tres, cuatro palabras y le cambiaba el título y ya se lo presentaba al profesor como trabajo mío, ¿verdad? Y eso básicamente era un pecado de soberbia. Eso era un plagio, o yo no sé cómo se llama, pero… Es un pecado de soberbia porque saludabas con sombrero a él, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quedabas bien? Exacto. Es un muy buen punto. Sí, hasta que hay un profesor de aquellos que sí leen los trabajos. Y encuentras dos igualitos. Y entonces se encuentra y hubo una profesora que me dijo, su hermana me presentó este trabajo el año pasado. Y lo reconozco porque es un muy buen trabajo. Saludos, Licky. ¡Hala! Porque resulta que teníamos la misma profesora y las profesoras dejan los mismos trabajos a toda la vida. Pasan 20 años y siguen dejando las mismas tareas. Pero ella sí leía. Pero ella leía, tenía retentiva y bueno, y se ve que la redacción de mi hermana había sido muy buena y entonces yo simplemente hice exactamente lo mismo. Es más, no lo transcribí. Presenteé sus sofas con sus letras. Un par de años, no solo uno. Creo que dos años nos llevamos de… Pensando más en la… En la retentiva. En la retentiva. Sí. La cosa es que… A lo que pasa es que si la tarea sí fue bien hecha de haber dicho, esta es la única que me entendió. Exactamente. Son pocos los cienes. Entonces, mi hermana era una de esas y yo era de las que simplemente cambiaba el nombre y lo presentaba como mío. Bueno, la cosa es que la iglesia ha hecho estas cosas también. O sea, yo no hice nada que la iglesia no le ha hecho. Entonces, resulta que la iglesia también ha hecho eso. Ha tomado cosas que ya estaban establecidas de antes y simplemente les cambió nombre y… Ah, hicieron copy-paste. Exactamente. Ah, yo creí que los pecados, que habían cometido los pecados. No, no, no. Me refiero a que tomaron textos que ya estaban utilizados de siglos o de años antes y los hicieron como… los presentaron como suyos. Entonces, en este caso, estas actitudes del ser humano que se contraponían a las virtudes y la iglesia los llamó como pecados y entonces a partir de allí se conocen como pecados, ¿verdad? Ajá. Claro. Pero es que… pero igual, o sea, al final, por más que nosotros le queramos llamar vicios, sí suena más jodido cuando te dicen eso es un pecado capital. Como niño y adolescente que te digan eso y más si tu casa fue religiosa y todo, es un cuentazo que te queda así como que… ¡Ay, Dios mío! No. Te duele más la palabra pecado que la palabra mal comportamiento. Exactamente. Ajá. Y lo que pasa es que en las diferentes religiones, sea católica, sea protestante, sea budismo, bueno, no sé si el budismo, pero el islam y todas esas cosas, la meta a la que quiere llegar todo creyente de las religiones es la salvación. Claro. Y estos chunches, estos llámense vicios, pecados o lo que sea, estos son los obstáculos más grandes que tenés para poder optar a la salvación, optar, ni siquiera llegar, sino optar. Entonces, puch y cabal, es una carrera de obstáculos. El jodido. Estos son los jodidos. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica los pone como, en este orden, soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula y pereza. No sé si el orden en que los ponen es un orden ascendente que el mínimo y el máximo. Sí, pues de mayor a menor diría. Sí. Pero en este caso, la soberbia es el primero y el último es la pereza. Y nosotros como somos soberbios, vamos a empezar por el último. Y nosotros vamos a comenzar. Empezar con la pereza. Pero antes, ¿ustedes sabían que los siete pecados antes eran ocho? Exactamente. ¡Jesús! Sí. Yo tan feliz que ya por lo menos siete. Y ahora me salen con otro. Ya valió su madre. Pues resulta que antes, no sé si estoy bien, Rodolfito, la cobardía era considerada una de esas fallas. Era eso, pero también porque lo relacionaban con tristeza. Que ahí vamos a ver ahorita lo de la pereza y la tristeza. Que estaban así íntimamente ligados. Pero sí, la cobardía era considerada. La falta de valor. Bueno, pero es que también si lo miras en época de las cruzadas, decir que era un cobarde, sí era complicado. Pero olvídate para volar de la cabeza ahí mismo o quemarlo bien. Sí, olvídate. Era lo que se estilaba en ese tiempo. En contra de las órdenes del rey. Pues entonces le vamos a entrar al tema de la pereza. De la pereza. Que no es lo mismo que procrastinar. No, 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 para nada. Si quieren la definición de pereza. Yo les quería... Decilo, decilo. Voy a mandar a producción dentro de un rato una imagen que encontré por ahí. Aquí la imagen representa a una persona y está así el corazón así grandotote. Y entonces en el corazón tiene el ojo, el ojo de Dios que todo lo ve. Ajá. Abajo del ojo de Dios está el demonio. Y el ojo es así chiquitío y el demonio es así con patas de cabra y alas y cachos y toda la onda. Es un chunche así grandotote. Ocupa más lugar. Y están los siete pecados capitales en el corazón del hombre representados por animales. Entonces, la avaricia está representada por un sapo. Ajá. Y cada quien imagínese cómo es la onda. La avaricia está representada por un sapo. La envidia está perfecta. Es representada por una serpiente, una venenosa. Claro, una venenosa. La ira está representada por un león. Claro. El león. Reacciones así. Explosivas. La pereza está representada por un caracol. La gula está representada por un coche. Claro. Valió mal el patito. La lujuria. La lujuria. Ese me extraña porque yo no pienso en ese tipo de animalismo. No pienso en cosas sexuales. La lujuria está representada por una cabra. Y la soberbia también está perfecta por un pavo real. Ah, bueno. Buen punto. Qué interesante. Ah, sí. ¿Y el que nos toca hoy, el de la pereza? Es un caracol. Es un caracol. Es el caracol. Yo había pensado que la pereza era el animal. Porque hay aquel animalito, aquel osito tan bonito. Eso no sé si entra dentro de los... Así se llama, oso perezoso. Ajá, el oso perezoso. No sé si entra dentro del género de los marsupiales o de los... No sé qué género o qué clasificación tendrá. Cédrica ahí nos va a ayudar. Pero este oso, el perezoso, es el que yo hubiera representado. Pero tiene razón el caracol también. Camina casi arrastrado. Y cállense. Pero este animalito tiene un día. El Día Internacional del Perezoso es el 15 de octubre. Pero no es del perezoso de nosotros cuando echamos la hueva. No, es del animalito. Es del osito. Para su cuidado. Para su cuidado. Exactamente. Pues sí. Esos animales, ¿cómo se reproducirán? ¿Por osmosis o por...? Por gracia de Dios. ¿Pondrán huevos o qué? Porque Dios que no les debe... Pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Tal vez para esas ondas, ahí se les mete la pura lujuria. Ahí sí se les sale lo cabra de una vez. O es aburridísimo en el momento. O ahí gastan toda su energía y después por eso quedan pero acabados. Todo el año pero así de diábolos. Esta fue la última. Eso me recuerda a un test de esos de preguntas estrambóticas. Pues sí, sigamos. Pues la pereza es la falta de disposición para realizar actividades y tareas caracterizadas por la adversión, el esfuerzo y el trabajo. Dice, a menudo se manifiesta como una preferencia por el ocio y el descanso sobre las obligaciones. Esa es la definición de pereza. Pero eso es una... ¿Cómo se llama? Una definición así que no tiene que ver... Del diccionario. Exactamente. Es cueta. No tiene que ver con religión. También se relaciona la pereza con la... No sé qué diferencia habrá entre la pereza y la holgazanería. Ajá. Porque ya hablamos de un perezoso, un holgazán, un huevo. El pecado capital es la pereza. Y de ahí se deriva en los demás la huevonetía, la holgazanería, la hueva, la... Ajá. Sí, es que sí tendría... Por eso sí tiene mucha lógica la idea de que de un pecado se vaya todo. Pero sí, no es lo mismo la holgazanería que la pereza. Ajá, así. Sí, porque... Yo sí soy de la idea, que la pereza sí es literalmente no hacer nada. Ajá. Nada, nada. Bueno, pero recuérdense, y aquí me viene a la mente que en uno de los episodios por ahí del 50 y algo, no sé, hablamos del descanso. Ajá. Hablamos del oncio, del descanso y de la necesidad que tiene el ser humano de descansar. Claro. Yo no es que sea defensora de la pereza, pero soy defensora en parte de la pereza. O sea que, y si estos los llamaron pecados, pero en realidad son características del ser humano que a veces son necesarias. Y lo pensé ahorita que tenía la representación, o el simbolismo, la representación de los animales. Porque, por ejemplo, el león sí es una buena representación de la ira, pero también tiene otro montón de cualidades que son necesarias, ¿verdad? Ajá. Entonces, y si estos, digámosle, pecados son características humanas que en determinado momento necesitamos, porque si no, ¿para qué las tenemos? Pero es que sí está bien. Lo que pasa es que cuando nos excedemos en eso. Exactamente. O cuando le damos rienda suelta. Ahí está la cosa del desbalance. Ahí es el problema. Sí, porque yo también soy de la idea que la pereza también es rica. O sea, también no te vas a decir, no vas a mentir que un día que te acostes a no hacer absolutamente nada, no lo sentís rico. O sea, uno dice, va, la cosa es que no se te vaya de las manos de esa vaina. Por eso es pecado, porque es rico. Mira. Pero es necesario. Por eso se disfruta. Yo considero que es pecado cuando se pasa el exceso. Ajá, el exceso. Sí. Bueno. Bueno. La gula. ¿Por qué? La disfrutamos. Es rica. Cuando uno se pasa de comer, es rico. Claro que después paga las consecuencias, ¿verdad? Yo esta semana, ustedes, no comí tacos con chile, comí chile con tacos. Ay, no, qué barbaridad. Qué dolor de estómago más horrendo. Pagué todas mis gulas. Ese sí fue capital. Ese sí. Ese sí fue, no fue vicio. Es pecado de una de esas vainas. Va a pasar un buen tiempo para que lo vuelva a hacer. Pues, ¿qué piensan ustedes? La pereza es una actitud. Es que a mí me gusta llamarle pecado, porque a mí la palabra pecado no me... Yo no peco. No me asusta. No, no, yo sí peco, pero a mí la palabra pecado no me detiene. No me asusta. Estos pecados o acciones de las personas, ¿la pereza será una cosa más de la época moderna o ha existido siempre o tiene relación con el que nos sobre más tiempo? ¿Tiene relación a que hay más distractores? No sé. ¿Qué piensan ustedes? Fíjate que lo que yo leí al respecto es que, bueno, hay que comentar por una cosa. La iglesia define la pereza como el no querer hacer, incluso sentir asco, apatía, por hacer las cosas de Dios. Entonces, por eso es que la iglesia católica lo considera un pecado capital. Porque, ¡ay, qué hueva orar! ¡Qué hueva hacerle el bien a los demás! ¡Qué hueva perdonar! Todas las cosas que Dios nos manda a todos lo vamos procrastinando. El echar la hueva. Sí, lo vamos dejando y no hacemos las cosas que le son agradables a Dios. Por eso es que se considera que es un pecado capital. Porque te impide, digamos, acercarte a Dios, agradar a Dios. Inicialmente, antes de que la iglesia se apropiara el texto, digamos, estas actitudes precisamente eran la contrapartida de las virtudes. Exacto. Pero entonces venía que en los tiempos estos en que se empezó a editar este tipo de cosas y a convertirse en dogmas y catecismos y no sé qué más historias, la gente solía en su vida diaria al perezoso se lo llevaba la gran diablo. Porque la satisfacción de las necesidades implicaba que trabajabas sí o sí, o sembrabas, o cazabas, o ibas a río a traer agua, o almacenabas, o te morías. Claro. Y después iba a pasar aquello de aquella fábula, ¿verdad? Que llegan a tocar en el invierno, llegan a tocarle la puerta al vecino a ver si les da comida porque no guardaron. Y el vecino dice, bueno, yo tengo solo para mi familia, no te puedo bajar, te jodiste. Sí, cabal. Porque no trabajaste, ¿no? Entonces la pereza traía el castigo así, inmediato, era puro karma esa babosada. Ajá. No trabajas, te lleva la gran diablo. Y así, en el día, en el diario vivir, no ibas a traer agua al río, ibas a aguantarse todo el día hasta que el día siguiente pudieras volver a bajar al río. Entonces era... Claro. En este caso, la pereza se asocia bastante o la equipararía yo con la negligencia. Es negligencia. Es pura negligencia. Es de otra manera, ¿verdad? Pero entonces la pereza, hagamos de cuenta que no es que sea de estos tiempos. O sea, que se empiece a uno a decir, ay, es que en estos tiempos ahora cómo se habla de la pereza. Sí, sí. O sea, ya es algo que de verdad se traía. Ajá. Y desde muchísimo, es más, incluso desde antes de la iglesia, de todo lo que quieran, ya la pereza de por sí ya era peligrosa para el hombre. Ajá. Sí, las religiones dicen que Adán era perfecto y que el pecado, cuando cayó en pecado, le vinieron todas estas babosadas. Entonces, el hombre perfecto no era inclinado a ser ni perezoso, ni goloso, ni curioso, ni nada. ¿Verdad? Por eso no podían andar tranquilos ahí desnuditos por todo el huerto. No tenía esa mentalidad. No había ningún problema. No había ningún problema. Pero después de que cayeron en pecado, ya la pobre Eva tenía que andar. Ya vestidita no va a ser que el hombre. Por lo menos con hojas, ¿verdad? Porque si no, acá que la caja al rato. Entonces, esa es la cosa. Que desde que el hombre es hombre, ya traemos la... La inclinación va a ser perezoso. Y otra cosa que decía esto es que conforme se ha ido facilitando la adquisición de los bienes, la pereza ha ido avanzando y tomando más campo. Y si a eso le añadimos que también hay mucho, mucho, mucho más en qué entretenerse en los ratos de ocio, de ser perezosos es bastante más grave actualmente. Digamos, la satisfacción necesaria es comida. Ya no tienes que ir a cazar al campo ni tienes que esperar a que la siembra brote en la tierra. No, vas y compras. ¿Cómo conseguir el dinero? Bueno, esa es otra historia, pero se consigue. Hace unos días, hace unos días me pasó que un pobre muchacho estaba en la tienda que no le querían dar fiado. Y a mí me dio lástima y me saqué un peso de la bolsa que era lo que le faltaba. Que si lo que hice fue darle la justopa a la cervezota. Pero consiguen, esos cuates consiguen la satisfacción de sus necesidades. Vos, inocente, pensaste que realmente no le ibas a ayudar. La patoja de la tienda, mala gente, no le quería fiar un par de huevos o algo así. Que si cuando puse la fichota en el mostrador, la chava le dio su eyes al cuate. Ay, cabrón, le digo, para eso quería. Qué tristeza. Yo creería que la pereza sí es. En estos dorados y benditos tiempos, no se mira mal. Porque siempre hay un pretexto para decir que no es pereza. Siempre tenemos un pretexto para... No, hombre, es que solo estoy descansando vos. Es que no, hombre, es que solo estoy haciendo tal cosita. No, hombre, es que solo estoy esperando que salga la lavadora. Es que solo estoy esperando que no sé qué. Solo que se me cargue el teléfono. Para la pereza ahora ya hay excusas. Sí, sí, sí. Y peor en estos bellos tiempos, para la pereza hay demasiada excusa. Entonces, de escudarte de eso, ya no lo ves como pereza. No, pues. Ya cualquiera dice, ah, hombre, de plano pasó todo el día durmiendo. Es que hay que estar cansado. Y también lo contrario. Cosas, y aquí vengo yo a defender la pereza. Cosas que son necesarias, como el descanso. Como lo vemos como pereza, es condenado. Y a veces una persona ha trabajado tanto y necesita descansar. Recuérdense que desde que la sociedad se comenzó a industrializar y que empezó el ansia por la producción y el capitalismo y el mundo empresarial, digamos, desde que hay este afán de producción y desde que la industria comenzó a tomar auge, las horas de trabajo también eran bastantes. Ah, sí. Y entonces, condenar el descanso, condenar el descanso, era una buena estrategia para que las personas fuéramos más productivas. Entonces, en defensa de la producción y en aras de la producción y del tener más y más y más, se condena derechos de la persona como el descanso. Y se le llama pereza y entonces ahí pienso yo que es bastante funcional ponerle el nombre de pecado o ponerle el nombre de vicio a algo que no lo es. Entonces, ahí es donde hay que tener bastante, no sé si... Balance. Balance, honestidad, balance, etcétera. Y justicia también de saber que a veces no todo es pereza. Por ejemplo, en los niños, a veces sí es pereza, pero no siempre, no siempre. A veces el niño lo que está es fatigado por una carga excesiva de tareas escolares. Claro. Y no es que el niño sea perezoso y no pueda hacer esa tarea o no es que el niño sea perezoso y no sea responsable de llevar la tarea. Es que a veces las tareas que dejan los profesores son realmente desmedidas y lógicas, irracionales incluso. Y el pobre niño lo que tiene es una carga, que el maestro lo que debiera hacer es alivianarle esa carga. No condenarlo a que el niño es perezoso. Y los maestros y los padres de familia también caen en esta situación de juzgar como pereza algo que no lo es. O, por ejemplo, en los adolescentes. El adolescente es el animalito este, el perezoso. El adolescente es este oso. Siempre quiere dormir, siempre quiere estar, no quiere hacer absolutamente nada. Pero recordemos que es una etapa en la que el desgaste de energía es óptimo. Y por lo tanto se maneja un cansancio fuerte también. Un adolescente necesita muchas más horas de sueño y de descanso que cualquier adulto. Entonces no siempre, no siempre es pereza. Lo que pasa es que el adolescente también se va a agarrar de eso para manipular al papá, ¿verdad? Exactamente. Después es el problema porque uno dice, no, hombre, es que está cansado. Ya después de cuatro días está cansado. Entra a ver si no está en el esqueleto de la habitación. A veces también, por ejemplo, en los niños y adolescentes, a veces es falta de una buena alimentación, por ejemplo. Y Guatemala es un país ejemplar para eso, ¿verdad? Los niños van a estudiar sin un buen desayuno. Claro, claro. Y después en la noche ya llevan un torte. Exactamente. Y luego, y también, pues muchos adultos también vamos a trabajar sin desayunar. Claro. No comemos bien, no nos alimentamos bien. Es cosa del tráfico. Es culpa del tráfico. Ahí no podemos culpar a nadie. Y lo de las loncheras. Miren ustedes, a mí me encantaba llevar pan con huevo revuelto. Era una de mis refacciones favoritas. ¿Pero qué pasaba en la clase? Cuando abrí la lonchera. Ahí empezaban todos los melindrosos. Pan con huevo. Entonces los patos también ahora son mañosos, ¿verdad? Que quieren un submarino, un chocolate o un su... O una galleta dulce. O sea, ahora esto, el problema con esto es que hay un exceso de consumo de azúcar. Exactamente. Entonces los niños en lugar de ser perezosos son hiperactivos. Exactamente. Que allí se están yendo a otro exceso. En las mañanas te dan tu incaparina, pero azucarada al 100. De la que a mí no me dieron. A donde quería llegar en mi defensa de la pereza es que no siempre es pereza. A veces es desmotivación. A veces es desgano. A veces es un cansancio. A veces puede ser hasta una enfermedad. Sí. Recuérdense que antes las mamás, cuando uno estaba así bastante desganado, con demasiado sueño, lo primero que hacían era mirarte los ojos así. Te hacían así en los ojos para ver si no tenías anemia. Sí, pues que tú tenías que tener rojito allá. Exactamente. Te tenías que tener los ojos rojitos para estar seguro de que no te faltaba hierro. Que si había sangre. Exacto. Y entonces lo primero que hacían las mamás era empezar a darte que si más lentejas, que si más huevo duro, para que tuvieras bastante. Y las hierbas verdes. Yo me recuerdo que nuestra seguidora anónima a mí me daba café con huevo. Un día de mañana. Buenísimo. ¿Entonces era? Sí, lo licuaba ya. Te hacía tu cafecito con huevito y va para adentro. A mí no me voy a hacer, por favor. Y entonces eso, de que se vigilaba que no fuera una anemia, ¿verdad? Una falta de hierro. Y entonces a veces es una fatiga y agotamiento del espíritu. Así lo llamaba Jan Jax Russo. Ah, ese está buenísimo. Que a veces la pereza solo representaba es una fatiga y agotamiento del espíritu. A veces por exceso de trabajo. Por otro lado, me gustó un término que utiliza Roussel, ¿cómo se llamaba este? Bertrand Roussel. Bertrand. En un... Bertrand. Bertrand Roussel. En un tratado que se llama Ensayo sobre la Ociosidad, precisamente. Y él decía que... El ocioso. Que a veces los nervios están demasiado cansados. Ajá. Entonces también me parece un término que también está bastante interesante. Porque a veces nuestro cuerpo tiene... Está pasando una situación de estrés y en estos tiempos esto abunda. A veces estamos pasando una situación de estrés o tensión excesiva que hace que nuestros nervios se mantengan siempre cansados. Claro. Hace que estemos fatigados excesivamente. Y no necesariamente... Y nos pasa que dice, pero es que si no hice nada, ¿por qué estoy tan fatigado o tan cansado? Ajá, pero ya está. Mira, hay una cosa que hay que tener cuidado. Ajá. Hay una cosa que hay que tener cuidado también con la pereza. Porque es cierto, uno necesita descansar. Pero... Aquí es donde viene lo malo de esta situación. La pereza te causa problemas cardíacos. Un sobrepeso. Ajá. Una disminución de la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que venís con la idea de que estoy cansado, sí. Pero cuando ya vas con el estoy cansado, estoy cansado, en lugar de de verdad descansar, lo que va a hacer tu cuerpo es empezarse a ir con sobrepeso, con problemas vasculares. Todas tus defensas se van a ir acabando. Porque es cierto, cuando uno está enfermo, ¿qué le dicen a uno? No, dormí. Que tu cuerpo se relaje y que las defensas actúen. Cabal. Que está bien. Pero cuando eso ya es, ya pasa a otro nivel, tus defensas no siguen creciendo. No, pues. Ya van para abajo. Entonces, yo sí, yo sí soy de la idea que sí, uno necesita descanso, uno necesita echarse la pereza de vez en cuando. Pero sí de verdad que uno, ahí es donde vamos a lo que yo... Siempre digo casi que en este tipo de cosas. O sea, cuando uno se conoce, uno sabe cuando esa vaina ya no es, ya no es cansancio normal. Lo que pasa es que muchas veces la gente ni está analizándose a sí misma. Ah, claro. Solo... Entonces, pero por eso. Entonces, ahí ya caes en un ciclo de pereza y pereza y decís, no hombre, es que me siento cansado. Hay una cosa que en algún momento a mí me pasó teniendo depresión y es que cuando uno tiene depresión, uno se acuesta y uno no quiere ser nada y uno siente tan rico. Así. Y uno dice, ay, no, no me voy a levantar. ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer lo otro? Mejor no, mejor lo voy a hacer tal día. Y lo primero que te dicen, no hombre, es que vos estás triste, no hombre, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Y una, la pereza con depresión es lo peor. Sí. Porque es una mal combinación de jugos que te va a hacer peor. Y la depresión te lleva a la procrastinación así. Exactamente. Dejálo todo para el otro año. No, no, pero deja el hecho de la procrastinación porque vos, o sea, por lo menos yo en mi caso, y lo digo muy personalmente, cuando yo estuve en este problema mental, psicológico, de depresión y todo, y tratando de quitarmelo, yo no posponía las vainas. Yo simplemente no las hacía. O sea, mi idea era no lo voy a hacer y punto. De una vez. Nunca. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿De qué me sirve tal cosa? No, mejor no, no lo hago. Entonces, ahí es donde yo me empecé a dar cuenta que yo dije, no hombre, eso de no hacer las vainas, eso sí ya es pereza. O sea, puedes decirme que sí, que no, que estás cansado, que estás deprimido, pero cuando ya te empezás a dar cuenta que te está afectando mentalmente, cuando ya tus músculos ya también te das cuenta que una taza levantarla te duele, levantarte en la mañana te duele, ya te empiezas a dar cuenta que esa vaina no es solo porque sí. Que ya es preocupante. Y entonces, a eso es lo que lleva la pereza muchas veces y que mucha gente no se da cuenta. Y a veces el sobrepeso de la gente no es por la comida, sino es porque simplemente no hacen nada. Ya se abandonaron. Exactamente. Y tu cuerpo es sabio. Y te vas. Exactamente. Y tu cuerpo es sabio. Media vez estás descansando, ¿para qué va a trabajar el estómago? ¿Para qué va a trabajar la saliva que es la que agarra los nutrientes de la comida, por ejemplo? O sea, media vez te echas al abandono, tu cuerpo te entiende exactamente lo mismo. Entonces yo me tiro al abandono y se acabó. Es como la gente que normalmente trabaja sentado. La gente que trabaja sentado normalmente a veces padece de retención de líquidos. Pero es porque su cuerpo simplemente no se está moviendo durante 12, 13, 14 horas que a veces se las pasan. Y entonces vamos a lo mismo. O sea, la pereza es exactamente lo mismo. Está bien hasta cierto punto, pero después de cierto punto ya no te va a ayudar a sentirte más tranquilo, ya no te va a ayudar a estar descansado, sino que va a empezar todo lo contrario. Y va a empezar una cuenta atrás de todo lo que ya recuperaste antes. Empieza a minar. En este caso, cuando hablamos físicamente, digamos que el descanso excesivo lo que hace es que tus músculos pierden tono. Exactamente. Entonces, al perder tono, es más fácil seguir descansando que ponerte en actividad. Y entonces, en este caso, pues sí conviene moverse, hacer un poquito de ejercicio, porque aunque duela un poco los músculos y aunque canse, esto va a hacer que vayas recuperando poco a poco el tono. Exactamente. Y entonces ya bien tonificado, es más fácil dar el siguiente paso. Yo tenía un instructor de gimnasio cuando yo era semisano. ¿Nunca fuiste completamente sano? No, tampoco. A esos límites no llegué. Tiene un problema conmigo. Cuando yo era semisano, yo tuve un instructor de gimnasio que él sí me decía, mírame, dijo, el problema cuando vos dormís es que tus músculos se ponen flasgios. Si vos venís al gimnasio, los rompes y en la noche tus mismos músculos empiezan a crear todas las sustancias que necesitan para irse fortaleciendo y haciéndose más grandes y más grandes. Si vos dejas, por ejemplo, si vos ya no lo haces, tus músculos nunca crecen. Pero la flacidez sí se empieza a notar. La elasticidad de tus músculos se empieza a perder. Entonces ya no se mira como buen músculo, sino que a veces la vaina es toda flácida. Sí, bueno, todo. Y es lo que vos decías. Todo depende porque también es que los gimnasios, eso sería tema de otro podcast. Porque a veces en los gimnasios también tienen una tendencia a la sobretonificación. Si no duele, no sirve. No, no, si tienen una tendencia a la sobretonificación y entonces ves a las personas ahí súper mamadas con sus músculos bien duros, lo cual no es sano. No es sano. Lo cual no es sano. Y cuando dejan de hacer ejercicio se suponen horrible. El músculo tiene que tener un tono adecuado y ese tono varía de persona a persona. El estómago no cuenta como músculo. Incluso varía en las diferentes épocas del año. Hay épocas del año en que tus músculos necesitan estar menos tonificados. Hay épocas del año en que necesitan un poquito más de tono. Depende si hay más sol, depende si hay más luz, menos luz. Tus músculos necesitan un trato u otro. Entonces, muchas veces los instructores de gimnasio simplemente están buscando la sobretonificación. Entonces, si tu objetivo es verte así súper mamado, entonces sí, pero hay personas a quienes no les gusta, a mí no me gusta esto, ¿verdad? Pero ni lo veo como muy saludable para mis músculos precisamente, ¿verdad? Entonces, aquí volvemos a que en cada caso, cada persona, como dice Aaron, tiene que tener la capacidad de conocerse o de irse notando cuando el cuerpo tiene una necesidad y cuando se está excediendo a esa necesidad. De esa necesidad, exactamente. Y en este caso de la pereza, a veces el cuerpo necesita descansar, hay que descansar, no hay de otra. y notar cuando, bueno, ya se descansó suficiente, pues tener las ganas de ir a la siguiente actividad, ¿verdad? Sí, la verdad es que el Hollywood nos ha vendido la idea de que un cuerpo deseable, lo que uno quisiera, debiera querer alcanzar es Schwarzenegger o como se llama, Lou Ferrigno o tal vez Sylvester Stallone en sus buenos momentos, pero el ideal debería ser Bruce Lee. ¿Cómo se llama el otro? Van Damme. Ah, sí. Bruce Lee y Aki Chan, esos son pura fibra, los cabrones. Y las mujeres, ustedes, las mujeres que se dedican a ese rollo, a mí me dan hasta miedo saber cómo me... En el tráfico. ¿Cómo te abrazan? Bueno, miedo, no sé. Un tu abrazo con la columna está torcida. No sé si la palabra es miedo, pero ese pecado no toca hoy. Ese todavía no relajamos. Ese pecado no toca hoy. Sigamos con la pereza. En todo este rollo de los pecados capitales, el español, o mejor dicho, las traducciones a los idiomas romances, los latinos no encontraban palabras que fueran exactas, palabras que dieran exacta la definición. y entonces algunas palabras las dejaron así y entonces la pereza, así como lo que quieren representar con la pereza, no había palabra en español, por ejemplo, y entonces existe la palabra que yo no la había oído hasta el día de hoy, la asidía, la traducción de pereza. Es asidía. No, es asidía. ¿Cómo se llama? Ah, no, perdón. ¿Cómo dijiste? Asidía. Asidía, sí. La asidía es cuando uno tiene acidez en el... Asidía o asedia, que tiene más que ver con tu ánimo. Sí, entonces, pero dice que la asidía es, te puede llevar en el descuido de tu salud eterna, te puede llevar a descubrir tus obligaciones y deberes eclesiásticos, morales y religiosos y hacerlo bueno. Dice que hasta llega uno, yo, por ejemplo, llega uno a desear que no haya otra vida para poder vivir entregado a las pasiones. por eso es que es considerada la asidía pecado mortal, porque la mara llega al punto de decir, no hay cielo, no hay infierno y aquí se acaba todo. Y vive la vida loca. Y vive la vida loca. Así que... Asidía. Asidía. Eso es asidioso. Yo más había relacionado siempre la asidía con un desánimo. No sé por qué. Seguro lo estaba confundiendo con otra palabra, pero yo siempre la había relacionado con más bien una enfermedad del alma, así del ánimo, ¿verdad? Del ánimo. O sea que la asidía en realidad es lo que te lleva a hacer las cosas. Sí, pues. Es todo lo contrario a la depresión, a la depresión, a la pereza. No, 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 al contrario. La asidía y la pereza son sinónimos, solo que no había palabra. La pereza. La imagen que nos da es descansando bajo un árbol. Pero por eso tuvieron que mantener la palabra de Asidía para poder relacionar. Para que se entienda que no es solo eso. Hay un cuadro que muy famoso que pinta a una mujer tendida en un sofá de color verde. Lo que pasa es que ahora no me acuerdo del pintor. El cuadro creo que se llama La pereza precisamente. Y estaba una mujer tendida en el sofá que hasta se le cae un brazo. Como cuando uno hace aquellas siestas perfectas en el sofá. Voy a investigar el nombre del pintor. Es un pintor catalán. Y se me fue. Se me fue el nombre. Pero el cuadro lo tengo aquí. Es un sofá verde y la mujer está así tirada y se le sale un brazo del sofá. Es una siesta perfecta. Algo así como estaba La Candelaria hace rato que te dio tanta risa. Sí, sí. Aquí tenemos una gata que se llama Candelaria que es el ejemplo perfecto de la pereza. De la pereza. ¿Pero cómo estaba hace rato? Sí. Precisamente con una pata que se le caía de la mesa. Derretida. Estaba derretida. Estaba derretida. Los gatos son la buena representación de la pereza también. Ah, sí, sí. Sí, más que el caracol. Duermen más de 20 horas. El caracol creo que pobrecito porque camina tan lento, ¿verdad? Sí, yo creería que sí. En el tiempo que hicieron esa representación los gatos no eran huevones. Los gatos eran malos. Primero que no estaban castrados. No eran domésticos. No estaban castrados. No se les daba concentrado. Entonces tenía que salir a ver qué comía. Y eran dioses. Entonces eran más pilas. Sí, eran dioses. Y de hecho, la pereza se relaciona más con la época un poco más moderna porque en la antigüedad, y esto lo hablábamos en el episodio pasado, se vivía más al día a día. O sea, no se planificaba tanto. O sea, la pereza es más de planificación a largo plazo. Y en cambio, al principio de los tiempos, digamos que las personas tenían que responder más inmediatamente a sus necesidades. Claro, básicamente vivían en el presente, ¿verdad? Exactamente. Pero quiere decir que si tenían sed, tomaban agua. Si tenían hambre, comían. Si tenían sueño, dormían. Si estaban cansados, descansaban. Si tenían apetitos sexuales, los saciaban. Gracias, vos. Me asustó Clarita saber que iba a decir. Mejor de una vez. Le saliste el eco. Muy bien, muy bien. Este ya no me dejó expresarme, hombre. Aquí somos todos, no es ninguno. Bueno, entonces vamos a que... Pues sí, pero básicamente la gente en los tiempos no posponía la satisfacción de una necesidad. No podían. Lo que pasa es que no... Porque no se podía. Dijera Ana en el episodio del terremoto, no tenían tiempo. No tenían tiempo. No tenían tiempo para la pereza. Pienes que también, si te pones a los tiempos de antes, tenías que cosechar, si no, que comías. Tenías que ir a casar, si no, que comías. No por gloria de estar sentado te quería la comida. las horas de sueño eran las adecuadas. Esa es otra cosa. La alimentación era la adecuada. Porque pasa también de que a veces la pereza no es solo producto de una decisión. También es producto de una alimentación. Por ejemplo, hemos comido un exceso de proteínas, por ejemplo, un pedazón así de carne. Lo más seguro es que después de comer sí o sí necesitamos dormir un rato. Para que... Ah, claro. Para que te bajes la comida. Volvemos nuestro cuerpo pesado por el tipo de alimento. Exactamente. Y eso es una consecuencia, ¿verdad? O sea, el tipo de alimentación que tuvimos un día, por ejemplo, nos ocasionó este exceso de pereza, No, incluso hay un montón de dejar solo la alimentación. Los tés, por ejemplo, los tés de ahora que te para dormir. Hay un té que tiene un montón de hasta torojil tiene esa vaina de té. Otro para despertar. Y otro para despertar, exactamente. Pero si te tomas un té para dormir, te quedas tuanis. Pero qué pasa si en la mañana te confundiste de tecito, ya te dormiste otra vez. Y después, ay no, qué rico ese té. Es que me levanté bien fresco. Pero deja eso estar y se vuelve dependiente de esas babosas. Pero por eso, pero no solo es la comida la que te deja noqueado. Aunque sean tecitos. Ah, sí. Aunque sean tecitos te volvés de tecito. Toda hierba es mala. Sí. Ah, bueno. Sí, lo que pasa es que es que es eso. Menos el tabaco. A veces somos demasiado rígidos en nuestros hábitos y no nos gusta hacer pequeños cambios. Y a veces son necesarios. Como decía, según la época del año, a veces es necesario hacer ciertos ajustes en lo que comes, en lo que bebes, en tus horas de levantarte, de dormirte. Por un lado, es necesario que tengamos ciertas rutinas, pero por otro lado, también es interesante que las cosas de vez en cuando les demos una pequeña variante a cómo los hacemos, porque el cuerpo se tiene que reajustar al clima, se tiene que reajustar a los cambios, se tiene que reajustar a tus nuevos horarios, o se tiene que reajustar a alguna situación particular que estás viviendo en unos días. Si estás pasando unos días de demasiada tensión por el trabajo, por situaciones personales, por la pareja, por la situación que sea, incluso por una situación global, por las noticias globales, ¿verdad? Claro. Si estás pasando unos días de tensión, lo mejor es que esos días cambies un poquito tu alimentación y con más cosas que sean un poquito más ligeras, más líquidas, ¿verdad? Para que tu sistema, para que tu mente no esté dando tantas vueltas, ¿verdad? No esté trabajando tanto. Pues fíjate que sí, sí es muy cierto al final, pero también viene lo complicado que a veces el tiempo en el que vivimos tampoco te lo permite. Exacto. Y es que miren ustedes, estamos hechos para levantarnos con la salida del sol. Ajá. Luego tenemos, al normal levantarnos deberíamos desayunar y luego bañarnos e ir a trabajar, ¿ok? Claro, con agua fría. Sí. Ah, Ahí ya no. Eso no estoy tan seguro. Yo creo que la dejaban al sol un ratito. Comer a mediodía, básicamente como comen los agricultores que la señora les manda al niño con el portaviandas a donde estén trabajando, a como a las once, once y media de la mañana y luego trabajar hasta como a las cinco, irse a casa y cuando, cenar y cuando se oculta el sol, todo el mundo a dormir. Así estamos fabricados porque antes no había luz eléctrica, no había distracciones de ninguna clase. Internet. Ajá. Y entonces se iban a dormir y dormían de seis a cinco, once horas. Puchica, buenísimo. Entonces, pero la vida, como vos decís, la vida moderna no permite hacer ninguna de esas babosadas. Claro. Ninguna. No, claro. Nosotros tenemos un horario rarísimo. La vida moderna por un lado, pero por otro lado también nuestra, ¿cómo se dice cuando uno es necio? O sea, nuestra necedad, nuestra necedad o nuestra no disposición a ceder un poquito a ciertas cosas hace que siempre queramos hacer lo mismo, ¿verdad? Pero nosotros, por ejemplo, manejamos un horario rarísimo. Nos dormimos como a la una y media de la mañana. A mí después me da vergüenza con la gente que se enteren que me levanto a las nueve, nueve y media, pero realmente me acosté tardísimo. Estoy llenando mi necesidad para la gente. Ala, usted se levanta a esa hora, pero así lo miran a uno como así. Sí, hombre. Hasta con asco. Tienes que cambiar de amigos porque a mí mis amigos cuando yo les digo que me levanto a las nueve me dicen ¿y por qué te levantas tan temprano? Pero es que fíjate vos que no solo se trata de la gente sino que como todos tenemos, como dijo la Vita, cada cuerpo es tan diferente. Yo me puedo dormir a las tres de la mañana y me puedo levantar a las nueve, ocho de la mañana que yo puedo sentir tranquilo y decir bueno, me echo todo el día y al otro día tal vez ya no me duermo a las dos sino que me duermo, tal vez ya no me duermo a las tres, me duermo a las dos o sea, mi cuerpo está en base a ese tipo de funcionamientos pero ¿qué pasa? Después viene alguien y ¿qué te dice? Ay no, estás perdiendo el tiempo. ¡Ah, la gran chucha! Anda a dormir y uno... Pero, mira, pero si uno está bien a veces la gente te empuja a la idea de que como ellos están así y a ellos les funciona el levantarse a las cinco de la mañana ir al gimnasio y todo. Yo casi nadie lo hace. No, pero vamos al hecho de que la gente quiere adaptarse a lo que a ellos les funciona. Ajá. Entonces, para vos, estás durmiendo mucho. Esa ya es mucha pereza la tuya. Pero, ¿qué precio es el que estamos teniendo que pagar para adaptarnos a eso? Porque no estamos hechos para eso. Claro. Si vos lees cualquier manual de nutricionista o de Tai Chi o de esas babosas chinas y toda esa onda, todos te recomiendan que te durmas cuando se va el sol, que te despertes cuando amanece y que comas comida de humano, pero no comemos comida de humano, comemos cualquier babosa que se nos atraviesa. Claro. Pero todas las corrientes filosóficas, budismo y todo eso, nos quisieran regresar a que hiciéramos eso para lo que supuestamente el cuerpo está hecho. No sé si con la evolución el cuerpo ya está ya está hecho para otras cosas y ya no nos funcionaría, pero se supone que eso es lo correcto. Yo sí creo que cada milenio va a cambiar de la vaina. No, lo que pasa es que si yo me comparo, por ejemplo, a la resistencia que yo tenga a un desvelo, a una comida, por ejemplo, a la resistencia que tiene David, es muy diferente. Es más... Es que David tiene 18 años. Pero a eso voy yo, exactamente. Uno ya pasó cierto tiempo en el mundo y los que vienen ahorita ya tienen como que esos genes de esa vaina ahí atrás está jodida. Si vas a nacer ahorita, ya ahorita los patados que vienen ya casi no vienen. Uno ahorita se queja del calor y dice a la que calor. Pero los patados que están naciendo ahorita de aquí a 10, años, ¿qué van a decir? Van a hacer... Pero no había tanto calor en tu tiempo tanto que chillás. Sí. Y lo mismo que le pasa a uno en estos tiempos... Van a hacer más calientes. A uno en estos tiempos que antes decían no, es que hace 10 años hubo una onda de calor tan horrible y ¿cuánto era la temperatura? 27. Y uno dice... No, hombre... Sí, ahorita 32. Yo sí creería que vamos... Juego de niños. En conforme rotación de la tierra vamos a ir cambiándonos porque yo sí me he dado cuenta de cómo ha ido cambiando por lo menos mis desvelos y todo conforme va pasando mi edad. Y yo sí, a veces sí digo yo, bueno, sí sé yo hasta dónde aguanto y hasta dónde no. Pero también, la diferencia es de que también yo me conozco las mañas que yo tengo para decir, bueno, esto es. pero a lo que voy yo es de que los que son de una generación tienden a tener otros horarios que los que son de otra generación que los que son de otra generación. Pobre Damaris porque yo creo que así es normal. Sí, Damaris, veas, en camino, sin camino se van dormidas. Sí, lo que pasa también con esto es que nosotros a veces nos exigimos demasiado y entre que nos exigimos demasiado y también estamos tratando de satisfacer las expectativas de las demás personas, o sea, si por un lado somos muy autoexigentes y por el otro también somos muy de satisfacer lo que los demás esperan de nosotros, ya nos llevó el río. Claro. Porque entonces nunca vamos a actuar en equilibrio a nuestras propias necesidades. Pero si uno tiene un horario diferente de trabajo, si uno tiene si uno está pasando por una situación personal diferente que requiere otro tipo de actividad, otro tipo de alimentación, otro tipo de hábitos, pues los demás que se van a hacer puñetas. ¿Por qué les vamos a estar haciendo caso a las personas que nos digan usted debería hacer esto, usted debería hacer lo otro? No, señor. Muchas gracias. Usted hágale caso a usted. Muchas gracias y le agradezco mucho su consejo. Adiós. Muy buenas. Como diría una compañera de trabajo, nos vemos nunca. Sí. Y lo mismo es cuando alguien nos tilda de perezosos. Si nosotros sabemos que no somos perezosos, sino que simplemente es mi necesidad en este momento y lo demás es lo de menos. Sí, lo único que sí hay que tener cuidado, insisto, conózcanse, amense. Porque de nada sirve de verdad amense. No sirve de nada que la gente se justifique, porque es que yo no soy perezoso, pero si eso ya te está dañando en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma, en todo lo demás, ya no necesitas descanso. O sea, también uno también tiene que reconocer y decir, hermano, ya no necesito la cama. Ya no, sí. Sí, también es cuestión de uno, porque también al final, si uno no se conoce, uno va a decir, ay, no necesito descanso, pero capaz que sí. Eso también es jodido, la falta de descanso también es jodido, pero el exceso de descanso también es jodido, entonces, solo conózcanse y quieran, si al final, de nada, nada cuesta echarse una de sus huevas unos dos días y decir, ah, ¿saben qué, muchachos, estoy de vacaciones, no me digan nada, me voy a acostar y se acabó, o sea, ¿sabes qué? Y si te dice alguien, como dice la Vita, mandalos a la chingada y que va a la madre. Sirve de recuperación. Gracias, Choki, gracias, Choki, dice, dice Choki que se acuerden, que se acuerden de suscribirse y de darle siempre a la campanita y no olvide, por supuesto, dejarnos su manita con el dedo para arriba. Ajá, así que sí. Así que ya saben, sean perezosos en moderación. No. Ahorita no, ahí sale después. Exactamente. La pereza a veces se vale. Yo sí la sigo defendiendo, a veces es necesario ser un poquito, ser un poquito perezoso o tener esa capacidad de descansar cuando es, cuando no es necesario. Cuando se pueda. Fíjese que yo quería citar algunas líneas de un poema de Charles Baudelaire, nunca sé cómo se pronuncia Charles Baudelaire. Eso es sin saber porque es francés. Yo pienso que se pronuncia Baudelaire, pero no sé. La cosa es que este señor escribió un poema que se llama La Bella Dorotea, La Bella Dorotea. La Bella Dorotea. Y esta poesía comienza con unas líneas que hablan de una ciudad, una ciudad en la que todo el mundo está, es como un ejemplo de la pereza, una ciudad en la que todo el mundo está en la más profunda siesta y es como una ciudad dormida, yo me imagino una ciudad así de verano y con la gente que no quiere hacer nada y haciendo una gran siesta. Pero luego la poesía se olvida de la ciudad y comienza a describir a La Dorotea y resulta que La Dorotea es una mujer preciosa y la descripción que hace el poeta me hizo decidir mejor guardar la poesía para el día que hablemos de la lujuria. La poesía yo creo que iba o quizás la vamos a citar en varios de los en varios de los pecados. Debo estar buenísima La Dorotea. Me parece que me parece que tenía un poco de soberbia un poco de lujuria entonces decidí guardar la poesía mejor para ir leyendo trocitos en los siguientes en los siguientes episodios vamos a volver a La Dorotea. Así que ya saben ahorita nos echamos un pecado o un vicio nos echamos la viciada de uno y después nos vamos a ir de dos en dos para que hayan cabalitos. Así que si quieren ver ¿cuántos episodios serán de esto? Otros tres. Mínimo tres y es que no nos La Trilogía de los Pecados. ¡Ay, mira! Así le vamos a poner la lista. Eso suena a película. Cabal, ¿me das cuenta? Hay buenas licas de asesinos seriales que relacionan su loquera con... Ah, si hay una que sale este Brad Pitt, Creo que sí. Morgan Freeman y Brad Pitt de un directorazo que ahorita se me dice que el asesino va adaptando su crimen a... A los Pecados. A los Pecados. Sí, esa es buenísima. El final también uno se cae hijo de la chinga. Pero también creo que la... Seven, se llama la película. Seven, ajá. La serie Epitafios creo que también... No. Los doce monos que había con eso. No. Me acuerdo con qué tenían que ver los crímenes de Epitafios pero eran buenos también. Sí. Pero eran crímenes. Los crímenes. Esta es otra serie. Pues miren, aquí apareció la candelaria. Seguramente escuchó. Escuchó. Y vino a su defensa. Vino a la defensa de que no es pereza, es necesidad que tiene todo ser humano y animal de descansar. Todo gato. Y de que le soben la panza. ¿Para qué diablos voy a estar haciendo actividades desenfrenadamente como ustedes? Ustedes son los locos que están ahí siempre ocupados, siempre entretenidos. A mí tráiganme de comer. Y ella dice ¿para qué? Si tan rico que es estar durmiendo, ¿no? Sí, cabal. Así que ya lo saben, de verdad, muchísimas gracias a todos. Se los agradecemos de todo corazón a todos los que estuvieron con nosotros y los que estarán con nosotros. Muchas gracias. Espérenos pronto en vivo y en directo. Muchas gracias. Hasta la vista. Desde el país de la tela primavera. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego. Calidad, pero con tiempo les hubiera quedado mejor.